No, no gana para sustos, chicos, estábamos todos conmovidos por esta infidelidad. Nosotros le dijimos, terrible, terrible, terrible. Hemos pasado como bien, lo han dado en todos. Fue tremenda. ¿No es cierto? No, no, se reconcilió. No, no, no. ¡Qué asustado! Yo estoy chocho. ¿Qué pasó con el catering? Porque es mi amiga la lanzó. No, la queremos también. Estábamos todos muy angustiados y muy mal, ella era el amor de su vida, ya estaban ahí a punto de querer agrandar una familia. Y bueno, el pibe es divino. Primero la gran doble zona. Diferenciemos en el pibe es divino, el pibe está divino, el pibe está re bueno. Ese todo fue el pibe está re bueno. Hay que compartirlo. Para mí, para mí, para mí tiene y no convida. Para mí no era una relación, no se podía terminar una relación con tanto amor por un pequeño desliz. Se tuvo con la gente de catering. Una nadita. Una equivocación. Una nadita. No sé. Por suerte, han recapacitado, se reconciliaron, pero nadie les cree. ¿Qué pasó con Miriam Lanzoni? A ver. Cuenta la leyenda que hace unas semanas Miriam Lanzoni sufrió una dramática separación plagada de cuernos, gritos y traiciones. Y días después, mágicamente se reconcilió con golondrinas, violines y flores. Pero guarda, porque eso es lo que dice la versión oficial, en la cual mucho que digamos las angelitas de Debrito no creen. ¿Y usted, doña? ¿Qué me dice? ¿Le compra esta novelita rosa a la ex de Fantino? ¿Sabe que yo siempre te vengo a ver? Champán, Rosy. La que está muy triste, estuvo muy triste, Miriam Lanzoni, porque ella decía Yo estoy formando. La imagino la tristeza, lo que habrá llorado esta chica. No me dejas hablar, Janine, te voy a apagar el micrófono. Ella está formando su familia y ustedes dos le descreven. Necesito hablar de ella. Loritos parlachines. No, no sé si es muerta de hambre, pero que esto fue algo pensado para la prensa. Sí, obvio. Usted sostiene... Cada vez tengo menos dudas de lo que digo. Tengo dudas de la podonga. Estamos felices. Reconciliación bomba. Estamos hablando de Miriam Lanzoni y su pareja. Es un circo todo lo que pasa alrededor. Ahí lo vemos a Cristian, que está hablando con Miriam Lanzoni. Puerta tres carajos. Cristian, ¿cómo estás? Simplemente... Uy, justo este otra vez. Cristian, ¿cómo estás? Ahí, ahí, garrote, garrote, garrote. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nada más. ¿Quién sos? Ahí lo ven. Cerraron la puerta. Estaba hablando con Miriam Lanzoni. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, gordo, que te busco? ¿Querés recuperarla? ¿Querés recuperarla? El amor es una magia. Otra podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Aterri, maestro. Grabalo, ¿eh? Miriam, ¿te puedo felicitar? ¿Hay reconciliación? ¿Cómo estás? ¿Estás contenta? ¿Bien y vos? Bien, muy bien estoy. Gracias. ¿En proceso de sanación? En proceso de sanación. ¿Conciliados o ahí? Estamos muy bien, estamos juntos y estamos unidos. ¿Esto es la sorpresa? ¿Te conmovió la sorpresa? Lo que me conmovió es la agresividad que hay de la gente y sobre todo de las mujeres. La palabra sororidad le queda muy grande a muchas mujeres. ¡Pau, piña! ¿Por Janine Mariana? No, no, no lo digo por las mujeres en general. ¿Qué te pasa con los que especulan, Miriam, con que harías esto para entrar al bailando? Lo que menos me interesa es entrar al bailando, la verdad es que no me interesa. ¿Estás chequeado? Hay que tener una mente muy perversa para pensar que alguien puede inventar algo así, jugar con su vida personal y con sus sentimientos. Pero bueno, evidentemente hay mucha gente muy perversa. Esta vez yo no me hago cargo. Y a la vuelta de la nota, lejos de despejar dudas, la palabra de la actriz continuó poniéndose en duda. Me parece, me parece que a la colorada ya no le creen ni el número de quit. ¡Impacto! Sí, me parece que exagera el utilizar la palabra solidaridad. No la metamos en cada contexto del que hablamos a diario, porque si no... O sea, pues si no no podemos hablar de mujeres. No se puede decir nada. Empanadas. No solo es una apreciación mía, sino que en el día de ayer, o antes de ayer, se comunicó conmigo una persona y me confirmó que todo esto fue armado para la prensa. Sí, pero ¿y de Cámpela? Cámpela, papi. Lío, corazón, yo no tengo ganas de dar notas ni nada, este es un proceso nuestro. Estamos rearmando nuestra relación, estamos juntos, unidos, pasó todo hace muy poco tiempo. Mientras tanto, ¡a cruzar los dedos! Una hermosa reconciliación, nosotros lo habíamos anticipado. Sabíamos que una pareja así, con tanto amor, tan lindos, no podía terminar por un tan pequeño. Yo les creo. Una serenata te solucionó todo. Arregla el problema. ¿Por qué no? Una serenata... ¿A vos alguna vez te hicieron una serenata? No, pero yo le hice, hicimos una serenata, ¿te acuerdas que le mandamos unos mariachis a Beto y no le gustó? Sí. Al contrario, por poco nos cuesta el laburo a nosotros. No, no, no me gusta eso, que me manden mariachis y todo eso, se los mandamos a la radio. No le gustó. No, no sé. Pero a Lanzoni le gustó. Pero a Lanzoni le gustó, ¿y qué funciona? No, no sé. El problema... A ver si son sororas estas. El cuestionamiento de la sororidad, vamos a hablar del tema. Vamos a hablar del tema. Si vos salís y contás toda la infidelidad, con quién fue y cómo fue, es obvio que luego van a opinar. La pregunta es, ¿por qué tuvo la necesidad de contar desde el minuto uno cómo había sido? ¿Por qué esa amiga de Ángel de Brito? Que noto que todo había terminado. De últimas, cuando uno está en esa situación, perdóname, decís, che, estamos en crisis, por el momento no estamos más juntos. No den más explicaciones, si nadie te las pidió. Las dio sola. No, no, no. Nosotras hemos pedido que aparezca el video. Cuando una sabe que va a perdonar... Ay, volvió el saxo. Cuando una... Ay, gracias, corcho. Todo lo que hice, evidentemente, sirvió. Para que me pongan de nuevo el saxo. A ver, cuando una sabe que va a perdonar, una sabe cuando es débil y va a hacer la vista gorda y va a volver. No es que no digas nada, quédate cagada y sabés lo que va a hacer. No, quizás la convenció. Ella pensó que no volvía. Acá el amigo es pachano y el que sabe es pachano. Yo los banco, a los dos. Lo que pasa es que las dos de la mañana están tremendas. Son malísimas. Son malísimas. Pero nosotras, por ejemplo, todas las veces que padecimos, no lo contamos. Y acá estamos, vivitas y colinas. A la primera no. Sin sin nata y sin nada. No cuentes los detalles. Contá que te separaste. Porque a lo mejor el tipo aparece con otra, aparece el video y vos quedas mal o no tenés ganas de enfrentarte a ese tema. Pero no conté ese porque estamos distanciados. Como decimos todos. Yo aparte la sociedad. Lo que pasa es que las otras, en general, están desesperadas por cazarle a la yugular del chico. Es que la jornada quiere encontrar cornudas. Claro. Pero de Sorona. Claro. Pero justamente Janina a la torre, hablando de, bueno, justamente, de periodista, de celebrity a celebrity, que también ha perdonado. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué le ponen la ñ? No le cree. Es como que... ¿Qué tiene que ver esa palabra? Es lo mismo que no le crea ahora, me parece que no tiene que ver con... Sí, pero es lo mismo que no le creamos a Janina que se separó. Dijo que se separó después de vacaciones. Juntos lo más bien. A ver. ¿Por qué le tengo que creer a Janina que estaba separada? Bueno, de hecho, no estaba separada. No sé, yo creo que la break era bailando. ¿Quién no se peleó y volvió? ¿Qué tiene la primera piedra acá? ¿Qué tendrá que ver? ¿Para qué estoy ubicando en el próximo informe?